Las publicaciones agradables a menudo provienen del set de la serie de televisión Cranberry Sherbetty, Kebate Records. Llaman especialmente la atención las publicaciones de interacción, y los chistes entre la bella actriz de la serie, Zlatur Koglu, y Emralt Ntoprak, quien interpreta el personaje de Mustafa. Pero esta vez es un poco diferente. ¿Quién interactúa con quién? También se habla de los actores de Cranberry Sherbetty, que está en la agenda de las redes sociales con cada episodio y cada escena. Toda la información proveniente del set está en la agenda. Esta vez, llamó la atención la última publicación de Zlatur Koglu, Nature of Cranberry Sherbet, que utiliza las redes sociales de manera muy activa. El diálogo entre la bella actriz, cuyo número de seguidores alcanza los 2,4 millones, y su compañero de reparto primero sorprendió a los espectadores y luego los hizo reír. Como sabes, todos los actores de la serie pasan mucho tiempo juntos. Naturalmente, durante el rodaje, que dura hasta 12 horas, los entretenidos diálogos entre los actores se reflejan con frecuencia en los medios. Si recuerdas, en enero pasado, cuando Emralt Ntoprak, quien dijo que tenía más de 20.000 seguidores en la plataforma de redes sociales Instagram, se enteró de que su coprotagonista Zlatur Koglu tenía 2,1 millones de seguidores, surgieron imágenes entretenidas. Alt Ntoprak compartió esos momentos con sus seguidores con la nota Mi querido amigo, 2,1 millones. Esta vez fue el turno de Zlatur Koglu cuando su coprotagonista hizo un movimiento inesperado. La bella actriz, que dijo en Ra, ven, grabemos un vídeo, quedó literalmente impactada por la reacción de Alt Ntoprak, hemos sufrido mucho, no importa. El divertido intercambio entre ambos no terminó ahí. Mientras Zlatur Koglu escribió la nota Que vergüenza para el vídeo que compartió con sus seguidores como una historia, Emralt Ntoprak no olvidó hacer una referencia con la nota UF, está tratando de aumentar la interacción. ¿Qué te pareció Giray, interpretado por Doga y Kanta Saner, en Cranberry Sherbet, donde la emoción nunca termina?